La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad revolucionaria los gobiernos y formados y formados a los ejes de trabajadores a los ejes de trabajadores pero no se unieron y por eso por eso es como esta época que no basta mucha local localizada sino unidad conmigo con las fuerzas políticas a la verdad aquí me preguntaba el compañero que si yo te lo supiera que si yo te lo supiera que no no podemos tener una mentalidad verdaderamente proletaria verdaderamente revolucionaria en la palabra y ese es el punto de la ciudad junto a los trabajadores no puede haber 8 meses de clases si los trabajadores no están vivos y no pueden estar vivos mientras el diente no pueden ser que no puede venir aquí me preguntaba aquí me preguntaba lo que había pensado que si yo consiguiere preparar más ayer debe tener acabada la supervivencia Tenemos 50 derechos de la clase greta, con los cuadros de casa, y a los cuadros de casa. Había un lado compañero que se dice que, a través de los indicadores, ayer me hablaba, me decía, que las misiones de casa, la cárcel, y nosotros, los revolucionarios, por 4 años. Fui mujer en casa, y dedicado a la vida. Pero, le repito, tenemos que partir del concepto, de la idea, que la unidad, por un lado, es la unidad nacional de la clase greta. Es la unidad internacional de la clase greta. Pobre la clase greta de Dios. Una clase greta, nacional y internacionalmente, es la clase greta de Dios, que ha existido en todo esto de la unidad, de manera que no nos cree como unidad. Vamos a ganar la fuerza. Vamos a forjar el instrumento social más grande, que ha existido en toda la historia de la humanidad. Muchas gracias. 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 Muchos también me han dicho sobre la toma del poder político de los trabajadores. Y cuando llegué a la línea, ese era el 1 de mayo, cuando llegué a la línea, dos, pero no eran pasadas siempre. Ya había igual que no hubiera eso, porque, no había respuesta, que no hubiera eso con el poder político. Y eso lo saben mucho de gente de aquí. Y muchos de los gente ese, buenas cosas, que estaban en esa misma, fueron los que estaban en la misma, de lo que había dicho yo lo que hice la mismaцию. de tal manera que esa palabra o esa frase de que el trabajador asume el poder a mucha gente que no le da y mucha gente que no le da. Entonces yo sí creo que debemos avanzar en procesos y yo creo que en el próximo foro debe ser invitado a los dirigentes centrales de la Junta Central, en la Junta Corrientes, en las siete corrientes que se hicieron. ¿Para qué? Para discutir, como se ha dicho aquí, puntos de encuentro, donde se discutan por jueves, que en función de los intereses del país y que se ahora el programa seleccione un plan de lucha común, por supuesto. Hacia esto, hacia la toma de lo que hay en el público de los trabajadores. Porque los espacios que nosotros hemos generado en el centro de la de los trabajadores y otros. Y otra distancia es precisamente porque no hay claridad en la habilidad del trabajador y de los trabajadores. De tal manera que ese proceso de vida, que viene en la extensión de la realidad, va a tener un soporte. Nos acaba de respetar, o que nos respete en cada una distancia donde se lleva un proceso de cambio en el público. de los trabajadores. Y no solamente eso, una de las cosas, y yo no veo ningún, de vivientes, de pensu, sobre todo aquí en Monacla, que no es paz, 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 no es paz. Y no es paz, no es paz, no es paz, no es paz, no es paz. No es paz. Y yo también esperamos prender el proceso de vida, que hagamos un esfuerzo supremo que dejemos las contradicciones internas y las diativas individuales y personales y pongamos nuestro trabajo nuestro esfuerzo en la organización comunitaria de los trabajadores que uno se trata de representar y que se ponga a bajar en función de la respuesta diaria yo me acuerdo que hace unos años atrás a los delitos de la socialista de trabajadores y ahí se ponían y a Felipe Martínez no le vamos a dar una chupeta que cuando el tema del sindicato de los unichis lo difundieron ahí y esos evidentes se quedaron callados y acertaban y abataban el retiro de 11 primeros sindicatos y luego se ha llegado a la presión asesinaron a otro trabajador y eventualmente 400 que weekend para eso señal ha dicho algo padre miren la democracia la democracia quiero llegar a la democracia la democracia no es solamente un tema de democrac�iones democrac�ien que es verdad la democracia en instituciones biniterium de instituciones en las gobernaciones de la academia, que se han creado mafias, delincuentes y corrupción para, y el compañero que se también se ha expresado, y moralizaciones sindicales del equipo que le acaba de provocar. ¿Y por qué es eso? Saquemos conclusión, así como la clase de la criminalidad, damos una pelea por la reparación de la división, saquemos conclusión para los años, que tienen constituciones para una estructura vertical, desde el caso del presidente, y bueno, no nada, presidente de la institución, los presidentes que reciben el dinero, y el que recibe el dinero tiene que se separa, y se hace conmigo, y creo que lo que hay en el sindicato, no hay relación con este compañero ejecutivo, nosotros llevamos a la base, porque era el político sindical revolucionario, acabamos la estructura vertical, y el secretario de la Unión nos permitió, no aceptó el proyecto de dictaturo, y que además de estructura horizontal, donde los secretarios generales pasaron a ser coordinadores, y eso nos permitió a juntar 200 trabajadores, porque se formaban todos los países, en el tema sindical y en el tema de la lucha, y combinaban la formación, y lo otro, y la lucha de los derechos. Por su cuenta de que nosotros ahorita tenemos dos años, después de un momento, después de todo, ustedes conocen, reciben y enfrentando ahora, una mafia política, y una mafia de descuente, que la empresa ha revisado por medio, de un sector político, que estamos aquí, sindical, por eso, porque hemos concluido, de la obra, yo quiero recordar aquí, que con esta organización, compañero, logramos saber, esto es lo importante de la empresa, cómo, que un vírido, que se coloca en el médico, lo meto 100 bolívares, en el domicilio, y que una criminalidad, la ciudad de México, los trabajadores, comenzamos a tener conciencia y conocimiento, de que el patrón no está muy importante, que el patrón no está muy importante, yo quiero saber si los trabajadores, el sector público, conoce cuantos para que el cliente, se va a involucrar en el gobierno, y la partida presupuestaria que da el patrón, que da el estado de su traición responsable, yo quiero decirles algo, compañeros, que si el choto no lo que hago, lo que va a hacer es que se conoce, igualmente vamos a cumplir unidad, recuerden que en el siglo XIX, los trabajadores de la República, se movilizaron sin ello, para que el trabajo, y los daban a tener una victoria, en el previsión, otra vez, para que el colegio, no hubo vida, y ahora también, se movilizaron sin ello, y los daban a tener una victoria, y nosotros le hemos dado nuestra vuelta, a lo que decía el Cacarada, de eso, para concluir, ¿cuál es la instancia sanita, que queremos concluir nosotros? ¿el estado de la sociedad habitando, o el estado de los trabajadores, el propio empresario, el propio de la banca, el propio de la tierra, y la provincia, con un bien contigo, ¿con qué? Con un sindicato de revolucionarios, que se va a pagar una herramienta, de escuela para la vida, con un control de los justicios, para la lucha, de poderes sobre la fábrica, o del estado de la capitalista, y con un consejo de trabajadores, que se ha podido hacer un servicio, que sea el poder del gobierno, de los trabajadores, para que no haya acuerdo, a la lucha de la economía socialista del país, y con eso, sí cumplimos el estado socialista, como le hagan, muchas gracias. Creo que la administración del foro, es lo más bien conocido, que es el primer encuentro, y que este foro, debe llamar a otro foro, y debe llamar, a una responsable, de otra forma, un tiempo, ese encuentro, entre las diferencias, y ese encuentro, entre las diferencias, nos va a empezar a caminar, sin egoísmo, yo realmente, no me iba a parar, ni el curso bonito, como se ha querido, lo que había anteriormente, como se quiso decir, no, los invito a que ven, todas las palabras, que me tienen, en su primer discurso, donde dicen, que había un reformista, que había un reformista, yo creo en el control negro, igualdad, a pesar de que había pasado, la peor situación, ese nombre, que era un sindicato, que era un delegado, de la administración, en esa institución, crearon la base, de los trabajadores, que había pasado, un momento crítico, de crisis, bueno, de crisis, ¿sabes? ¿Por qué me diría, que me informe, por un modo chavo, que estaba en una situación, de crisis, de la gasolina, ¿por qué se van a hacer, parecer, de la institución, de la gasolina, nosotros, de la gasolina, participamos, del 13, de todo el 13, en el evento, de la nueva central, de la, de que hablaba, de la unión, y también, hemos participado, dentro de la nueva, de la dirección, de la UDT, hemos concluido, que vamos a construir, en nuestra parceria, la unidad, de la lucha, de la gasolina, 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 y por eso, para mí, en la última, en la última, de la UDT, yo no lo he sujetado, tenemos que ir a buscar, a la gente, porque somos pobres, porque somos responsables, de la dirección, del gobierno, de la dirección, de la dirección, responsables, y si creen, que los trabajadores, no suelen poder, con conciencia, a pesar del error, que van a tener, los trabajadores, asumiendo, la falta de la fábrica, creo que es mejor, y es mejor, que es más significativo, y es positivo, para que es el trabajador, y también creo, que los grandes libres, no se creen, que con su verdad, no tiene igual, porque también puede haber, masas equivocadas, pero hay que tener un líder, provocar una alternativa, que busque, que tratar de direccionar, que la masa, vuelva a tener, mejor la intención, de la clase grabadora, entonces, yo creo que en ese inicio, y nunca se esperaba, que no esperaba, que en el principio, 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 sigue dando, y sigue dando profundo, en la conclusión, de la clase grabadora, que en el principio, de la clase grabadora, gracias.